Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo canal y estamos aquí de vuelta ya en un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare y Warzone. En el vídeo de hoy vamos a hablar ya sobre las últimas noticias oficiales de lo que va a salir en la nueva temporada 6 de Modern Warfare y Warzone. La última temporada de Modern Warfare y la última temporada de la era Modern Warfare en Warzone. Así que bueno, me imagino que será una temporada bastante especial y espero que sea una temporada bastante buena ya al ser la última de Modern Warfare. Así que bueno, vamos a comentar todo lo que se ha confirmado, pero como siempre chavales me podéis seguir en mi cuenta de Twitter, en mi canal de Twitch y también seguir a mi equipo competitivo VNL Esports. Ahora sí, no me enrollo más y vamos con el vídeo de hoy. Primero de todo chavales, ¿cuánto ocupa la nueva temporada, el parche de esta nueva temporada 6? Pues ya nos han confirmado de que ahora mismo cuando estoy subiendo este vídeo, que es domingo, hoy domingo que también estoy grabando este vídeo, pues hay una predescarga de la temporada 6. Esto significa que puedes descargar la actualización de la temporada 6 hoy domingo y mañana lunes y puedes jugar el martes, que es la fecha oficial de la temporada, 21 de septiembre, el martes, sea de la nueva temporada, para jugar el martes tranquilamente la nueva temporada y predescargar la temporada con antelación. Eso es para la gente que tenga mal Wi-Fi, entre ellos me incluyo yo, pues nos podemos predescargar la actualización hoy y el martes jugar tranquilamente. Ahora sí, pasamos ya a los operadores que se vendrán en esta nueva temporada 6 y primero de todo vamos a hablar del personaje de Pharah que va a salir por fin en esta temporada 6. Desde la temporada 4 que se filtró a que se iba a salir en cualquier temporada, pues finalmente parece, tiene pinta y es oficial porque se vio en el tráiler, de que va a salir Pharah en esta temporada 6. Lo más solo sea el personaje del pase de batalla, así que bueno, la tendremos ahí, personaje del modo campaña de este mismo Call of Duty Modern Warfare de este año. Y como segundo personaje nos confirman de que Nicolai del modo campaña también estará en esta temporada 6. Ahora sí, pasamos ya a las armas que van a estar en esta nueva temporada. Voy a hablar de algunas armas que ya se han visto en el tráiler de la relación de la temporada 6 y algunas que se han filtrado pero que no se han enseñado, que no se han enseñado o no se han encontrado aún. Primero de todo tenemos la R700 que es un rifle que por lo que se ha visto en algún gameplay de los archivos de juego, pues se ve que tiene muy buena movilidad y tiene un disparo muy rápido. Es un rifle que tiene muy buena pinta, que ya ha estado en algunos Call of Duties anteriormente y bueno, pues pinta muy bien esta arma. Luego como segunda arma tenemos la AA-12 que es una escopeta automática que yo he visto algún gameplay y sinceramente, bueno, pinta muy bien también esta escopeta. Perdón si no pongo los gameplays de estos gameplays que se filtraron por Twitter y tal aquí en el vídeo porque es que no me fío de Activision y es capaz de tenerlo en el vídeo. Más de una persona ya ha puesto gameplay en sus vídeos pero yo por si acaso no lo pongo. Y como última arma que nos van a lanzar en esta temporada 6 tenemos la ASVAL que es un rifle que tiene ya un silenciador de serie. O sea, cuando tengas las armas tendrás el silenciador ya incluido, o sea, creo que no lo podrás cambiar a no ser que sea por otro. Y por lo que he visto algunos gameplays y por alguna información de Twitter tiene una cadencia descomunal, o sea, está muy chetado este arma y pues yo creo que antes de que la saquen deberían DNFarla un poquito. Y luego ya como última cosa, la nueva localización que va a haber en el mapa que es el metro. Ya se vio en el trailer que estabas en una zona subterránea y tú decías, pero ¿dónde está esta zona de Warzone? Pues es una nueva localización que es la del metro. Eso es una localización y también un nuevo vehículo que va a ser el metro. El tren del metro pues va a estar recorriendo todo el mapa. ¿Cómo hace el tren? Pero subterrenamente, el metro. Va a hacer lo mismo, va a recorrer durante todo el mapa, pero yo creo que no es necesario el metro, pero bueno. Pero va a estar en esta nueva temporada. Y luego también una última cosa y es que en el trailer de la revelación de la temporada 6, se veía una imagen donde se veía a un personaje del modo zombies en el metro. Esto puede dar un guiño a que se va a venir el modo juego de zombies o que se va a revelar el modo zombies del Cold War en el Warzone. En vivo, no lo sé. Eso es un guiño al modo zombies, pero no sabemos qué va a pasar, así que bueno. Ya se verá. Y bueno, aquí terminamos ya el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dame un pedazo de like si queréis más vídeos de Warzone y de todas, con lo que hacemos siempre. Y dadle a suscríos al canal si os queréis enterar de todas las noticias de Call of Duty, Cold War, del Warzone, etc. Pues este es vuestro canal. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.